¿Sabías que Amazon está entrenando perros robot para reparto de última milla y que también está experimentando con robots humanoides en sus propios almacenes? Hoy vamos a hablar de los desafíos y las soluciones para la logística de última milla. Iker, me pido uno, ¿eh? ¡Arrancamos motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales, Iker Iker presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos, sí señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que hay. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todos sin barrera, vení un ET, que la diversión nos espera. Bueno, Iker, vamos a tener que traer al final a alguien de Amazon al podcast para que nos hable de esos perrobots y de esos robots humanoides que yo ya te digo que me pido uno, ¿eh? Para tener en casa y para que me haga las cosas. ¿Un perro o un robot? Las dos cosas, oye. Un robot humanoide que me haga las cosas de casa y un perrobot que me vaya y me traiga las cosas también. Bueno, la semana pasada, Iker, hablábamos sobre el nuevo reglamento de IA en la UE, nos faltaba la letra O, habíamos quedado, ¿vale? Inteligencia artificial en la Unión Europea y, muy interesante, porque vimos que hay algunos sistemas de inteligencia artificial que están prohibidos, prohibidísimos en la UE, hay otros que están sujetos a regulaciones y evaluaciones y también hay otras inteligencias artificiales que se pueden utilizar libremente. La verdad es que el podcast es muy interesante y a mí me aclaró un montón de conceptos sobre este tema. Además, también me estoy acordando ahora que empiezan las multas para los que no cumplan a partir del 24 de noviembre de 2024, o sea, de este año, dentro de unos meses. Bueno, Iker, tenemos pregunta para ti. Bien. Preparado, ¿verdad? A ver, listo estoy. Como siempre, naciste preparado. Eso es. Vamos con ella, a ver. En ocasiones nos encontramos con clientes que tienen una actitud pesimista o que son críticos, negativos hacia nuestro producto o servicio. ¿Cómo te enfrentas, Iker, a un cliente negativo? Vale, si eso, si entendemos negativo al que está todo el día poniendo pegas o está siempre viendo las cosas negativas y nunca ve las cosas positivas, bueno, hay que tener cuidado como siempre y no tomarnos nada a personal. O sea, todo lo que pueda decir del producto o de lo que estemos haciendo y demás, pues no lo tenemos a personal. Entendamos que la persona es así, que tiene su aspecto, su forma de ser y, bueno, tenemos que tratarla, pues, cordialmente, amablemente y siempre desde el punto de vista empático, como siempre decimos. Y una cosa que recomiendo en estos casos es enfocarse en los temas positivos y reforzar siempre las preguntas y hacerlas desde un punto de vista positivo. O sea, si alguien está hablando de forma negativa de algún tema concreto en este producto, pues, podamos transformar esa pregunta, bueno, entendido. Y de lo que te estoy enseñando, ¿qué es lo que más te gusta? O ¿qué partes son las que te gustan? O ¿qué ves positivo en esto que te presenta? No sé, o sea, siempre enfocarlo todo hacia el lado positivo para intentar dejar el negativo, pues, fuera de la conversación. Siempre él tenderá, o él o ella tenderá hacia ese aspecto negativo, nosotros siempre tendemos hacia el aspecto positivo. No confundir personas negativas con posibles quejas, posibles objeciones, que, claro, cada una de estas cosas, pues, tiene un tratamiento diferente. Estamos hablando únicamente de personas que son negativas y que se quejan por quejarse y que ven todo lo negativo. Entonces, en ese aspecto, tratar de buscar la forma de dar la vuelta y hablar solo de cosas positivas. Y, Kev, tengo que decir que no me ha gustado para nada, que te has extendido poco, podías haber hablado más, mal, 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 mal. Pero algo te habrá gustado, Héctor, algo te habrá gustado, ¿verdad? Sí, no, no, muy buena respuesta, Iker, muchas gracias, porque los tendencieros lo van a agradecer. Y vosotros, tendencieros, ya sabéis que si queréis aumentar las ventas de manera sostenible sin tener que reducir precios y márgenes, no dudéis en contactar con Iker Pellet de Menditabal, porque Iker os va a ayudar a mejorar vuestras ventas. Y ahora os lo estáis preguntando, ¿cómo nos puede ayudar? Pues de dos maneras diferentes. Por un lado, formando al equipo de ventas, en el mundo de las ventas, para hacer mejor el trabajo, pues si plantean este tipo de preguntas como las que planteamos, las puede resolver. Y, de una segunda manera, mediante consultoría para optimizar el departamento de ventas. Podéis encontrarlo en LinkedIn o a través de tendencieros industriales. Me mandáis un mensajito y hablamos. Hoy muy fácil de acceder. Gracias, Aitor, por la mención. Estoy aquí para ayudaros y para incrementar vuestras ventas de manera sostenible. Así que ya sabéis. Recordaros que tanto a Aitor como a mí nos podéis encontrar a los dos en tendencierosindustriales.com. También estamos en el Insta. Estamos en YouTube y tenemos un canal de LinkedIn conjunto. Y estamos, además, en las diferentes plataformas de podcasting. iVox, Spotify, Apple Podcast. Es muy simple. Te unes gratis y sales cuando quieres. Y así no te vas a perder ningún episodio, ni ninguna novedad, ni nada, de nada, de nada. Estrás al día de todo. Además, queridos tendencieros, esto está muy bien. Si queréis mejorar vuestra productividad, que yo sé que este es un punto crítico de todo el mundo, también queréis mejorar en liderazgo normalmente. Y, sobre todo, si nos escucháis, es porque queréis mejorar también vuestra marca personal. Pues lo que tenéis que hacer es suscribiros ahora mismo en la newsletter de Liderazgo Profesional. Muy fácil. En liderazgoprofesional.com. Chupado, ¿eh? Además, si queréis ir un paso más allá en vuestra marca personal, hemos creado un reto de 21 días para mejorar la marca personal en LinkedIn. Todos los detalles en la descripción del episodio. Os lo recuerdo, ¿eh? A ver, atentos, si no estáis suscritos, entra ahora en liderazgoprofesional.com y apúntate ya. Y bueno, Iker, hoy vamos a hablar de algo que nos encontramos todos los días, ya lo hemos comentado antes, pero que es lo que pasa que realmente no somos conscientes de ellos. Está ahí, pero las cosas no suceden mágicamente, hay algo detrás, ¿eh? Entonces hoy vamos a hablar de los desafíos que representan la logística de última milla. Pero como siempre, Iker, vamos a empezar por las bases y seguramente mucho sepa lo que es, pero alguno no. Entonces le explicaremos qué es la logística de la última milla. Puedo decir que esto, la logística de última milla, viene del inglés porque si no sería la logística del último kilómetro. Al final, lo que se refiere a la logística de última milla es al tramo final del proceso de entrega de productos, desde el centro de distribución hasta el destino final, que suele ser el domicilio de la persona que ha pedido esa cosa, ¿no? Este es un tema crucial en la industria, especialmente con el auge del comercio electrónico. Cada vez estamos creciendo más por ahí, con lo cual, pues cada vez tenemos más entregas de última milla. El auge del comercio electrónico ha transformado significativamente la logística y, sobre todo, en la última milla, redefiniendo las expectativas de los clientes. O sea, antes no te imaginabas esto que estamos ahora viviendo, ¿no? Lo cual obliga a las empresas a adaptarse rápidamente para mantenerse competitivas. Sí, desde antes de la pandemia, pero sobre todo en la pandemia y después de la pandemia, el crecimiento del e-commerce, del comercio electrónico, ha sido exponencial, ¿no? Y ha llevado un aumento exponencial del número de paquetes, paquetitos, paquetones, que tienen que ser entregados todos los días. ¿Quién no pide cosas de hoy para mañana en Amazon o en cualquier aplicación que tenemos por ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los consumidores, además de pedirlo, pues esperamos también, oye, pues que si nos lo entregas en el mismo día, que si al día siguiente, que si en un horario específico. Entonces, ha cambiado mucho y esto ha modificado la logística de la última milla. Además de los horarios de entrega y demás, pues también hay opciones de demanda flexibles, ¿no? Como la recogida en algún punto específico o concreto, o los lockers. Todo esto está en aumento. ¿Quién no sabe, no? Quien ha recogido la librería de al lado, pues algún producto en lugar de recibirlo en casa. Además, los consumidores quieren estar informados en cada etapa del proceso de entrega. Ya no es solo el mail, sino que también queramos actualizaciones en tiempo real de dónde está el paquete, desde acá ha salido desde el centro de distribución. En definitiva, pues los clientes buscan o buscamos experiencias de entrega personalizadas que se adapten a nosotros mismos, ya sean los horarios o las preferencias que tengamos. Yo, Iker, me acuerdo antes, cuando te decían hace unos años, te decían, oye, no, te vamos a entregar el paquete, podías elegir por la mañana o por la tarde. Qué afortunados éramos, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿y qué? ¿Y el horario? No, de 8 a 1 o de 3 a 8. Digo, joder, estupendo, no tengo otra cosa más que hacer que estar esperando aquí a que venga el paquete 5 horas, ¿no? No puede ser un poquito más específico. Bueno, pues así era antes y ahora, sin embargo, pues ha cambiado mucho esto y eso obliga a los desafíos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y además, pues bueno, tenemos los ejemplos del mayor de todo Amazon, luego está Alibaba y otros muchos que nos podemos encontrar por ahí también, que están generando estándares de logística de última mía o estos estándares, ¿no? De que al final son una obligación para los nuevos empresarios que quieren entrar en esta carrera, ¿no? De la logística de última milla. Pero bueno, además de eso, Iker, ¿cuáles dirías que son los mayores obstáculos que nos podemos encontrar en la logística de la última milla? ¿Cuáles serían los aspectos más complejos y más costosos de la cadena de suministro? A ver, empieza por alguno. Vale, yo me imagino, pues el tema de la congestión urbana. Al final, las áreas urbanas densas o densamente pobladas, pues sufren siempre congestión de tráfico, ¿no? Lo que ralentiza las entregas y aumenta los tiempos de viaje. O sea, si nos imaginamos, pues, días como Madrid o Barcelona, ¿no? Que pues cualquiera habrá estado en nuestro vehículo transitando por ellas, la congestión se puede prolongar, pues, vamos, por toda la mañana. Lo cual ya no es solo tú, sino que detrás tuyo viene el repartidor que va a prolongar los tiempos de entrega y complicarle mucho la planificación de las rutas. Entonces, las entregas en áreas urbanas normalmente se ven muy dificultas por la congestión del tráfico, por las zonas de difícil acceso y últimamente ya por las restricciones de estacionamiento y restricciones de acceso incluso a ciudades. Esto, Iker, me recuerda cuando hablamos con compañeros que viven en estas ciudades grandes y dicen, no, no, es que si voy a las 7 a trabajar, ningún problema. Ahora, llego en media hora. Ahora, como vayan las 8 a trabajar, me cuesta hora y media en llegar. Digo, ah, qué locura. ¿Cuántos kilómetros tienes? No, 5. ¿Qué tardas? No, media hora. No, media hora. Rápido y una hora en corto. O sea, en largo. Sí, sí, una locura. Y también hay que decir, Iker, que hemos hablado de las congestiones de las zonas urbanas densamente pobladas, pero si nos vamos al otro extremo, tenemos las zonas rurales, ¿no? Que aquí, al contrario que en el otro lado, está todo demasiado concentrado, aquí está todo demasiado esparcido, ¿no? Entonces aquí, los puntos de entrega, pues una casa aquí, otra casa a 10 kilómetros. Entonces esto, pues lleva mucho tiempo y mucho gasto de kilometraje, ¿no? De los vehículos o de los equipos y de las personas que van a llevar, que van a hacer esa logística. Otro reto que hay, que, bueno, a pesar de los jetas estos que existen, que van a las tiendas y se prueban las cosas y luego las piden en online para no fallar la talla... Un truco, es un truco eso. No, eso son unos... Bueno, no voy a decir la palabra porque, vamos, o sea, si vas a una tienda y te pruebas algo que te gusta, te lo compras allí. No seas cutres al chichero, que tengo algún amigo que tiene una tienda que ya lo último, lo último es ir a regatear a las tiendas, que ya es la pera limonera y todo. O sea, ya es... No, es que lo he visto en internet por 70 euros y tú lo vendes por 80. Mira, tío, no me toques las pelotas. O sea, si me lo pones a 70, te lo compro, no, mira. O sea, bueno, sin más. Que me caliento. Entonces, hay gente normal que lo que hace es pedir por internet y, claro, si no le vale, pues tiene que devolverlo, ¿no? Entonces, claro, un reto son la gestión de las devoluciones, porque al final las devoluciones de productos pues son muy comunes en el e-commerce y, claro, es un desafío adicional, ¿no? Ya no solo entregas, sino también la recogida. Entonces, claro, esta gestión requiere procesos eficientes para recoger, procesar y restocar estos productos, ¿no? Lo cual, pues añade una complejidad y un coste logístico muy alto a la entrega de última milla. Y, claro, si hablamos, por ejemplo, de moda online, pues te puedo contar, editor, que las tasas de devolución pueden llegar a superar el 30%, con lo cual gestionar las devoluciones es crucial. Es todo un reto, sí, sí. Y que se lo pregunten a mi mujer o a otras personas que hay por ahí también, ¿eh? La logística inversa, que le llaman. Bueno, ¿qué más desafíos tenemos por ahí? Pues tenemos las regulaciones sobre el tráfico que has comentado, las regulaciones sobre las emisiones, las regulaciones sobre las horas de entrega que pueden entrar los vehículos a una ciudad o a una zona determinada de la ciudad, que además estas regulaciones pueden variar. O sea, porque no hay un espacio. No, no, estas regulaciones son para todo el espacio económico europeo. No, no, es que son para todo el país. No, 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 es que son para toda la comunidad. No, no, es que estas regulaciones son por localidades incluso. Entonces, al final, esto complica un montón el saberse las diferentes regulaciones que tienes en cada localidad. Y aquí podemos hablar también, pues que ciertas ciudades europeas en el horario laboral, pues con el objetivo de reducir la contaminación y la congestión, pues pueden prohibir el acceso a estos vehículos de reparto. Entonces, esto, todo esto complica mucho, si cabe, el reparto de última milla. Luego tenemos además el reto de la seguridad y del robo. Los robos durante la entrega y la seguridad de los paquetes en tránsito son, pues, preocupaciones constantes. Al final, la pérdida de paquetes y los robos aumentan todos los costes y afectan encima a la reputación de la empresa logística. Pues, por ejemplo, en áreas con alta incidencia de robos, las empresas tienen que gastar, tienen que invertir en medidas de seguridad adicionales como cámaras, seguros que lo cubran, etcétera. Esto, además, puede suponer un gran costo para las empresas también. Y el último de los obstáculos que tenemos en los repartos de última milla sería la satisfacción de los clientes, ¿no? Porque cada vez más las expectativas de los clientes en términos de velocidad y de precisión de las entregas están en constante aumento. Dice que, ¿a quién no le ha pasado, no? Que estás cerca de casa, pero no estás en casa. Viene el repartidor, llama a la puerta, no estás. Y resulta que el repartidor luego te llama por teléfono y te lo acerca donde estás también con el fin de finalizar esa entrega porque le supone más el llevárselo que el buscarte si estás cerca y entregártelo, ¿no? Entonces, la satisfacción del cliente es uno de los obstáculos, uno de los desafíos que nos encontramos en la logística de la última milla. Y todo esto, además, porque se ha popularizado con los servicios como los que puede dar Amazon Prime, ¿no? Ha creado un estándar de entregas rápidas, entregas gratuitas. Y claro, eso, una vez que el consumidor o nosotros nos acostumbramos a un nivel de entrega, a un nivel de calidad, ir para atrás es muy complicado. Eso va a generar insatisfacción. Bien, encima, pues todos estos retos que hemos comentado, Aitor, pues se implican dos cosas. Unos costes elevados, porque el incremento en la demanda de entregas rápidas y flexibles aumenta los costos operativos significativamente. Quédate con este dato, Aitor. La entrega de última milla puede representar hasta el 53% del coste total del envío. Bueno, con lo cual, es muy importante el porcentaje de la última milla con respecto al coste total. Entonces, tenemos que tener todo esto en cuenta. Y además está la complejidad operativa, porque gestionar entregas en áreas urbanas densamente pobladas o en regiones remotas, pues puede ser logísticamente complejo de organizar. Sí, así es. Bueno, Aitor, vamos a truncar un poco el tema. Si hablamos de sostenibilidad, ¿hasta qué punto crees tú que los consumidores están dispuestos a pagar más, a pagar un extra, por una entrega más rápida o más sostenible? Bueno, yo en principio, Icer, estaría dispuesto a pagar más en función de diferentes factores, ¿vale? Si tengo una urgencia, pues tendré que pagar más, sí o sí. Oye, es que lo necesito ya. Es que cago en la leche tú, que es el cumpleaños de mi hijo, de mi mujer, de un amigo que es mañana o pasó mañana. Se me había olvidado. Pues ahí pagarás lo que sea necesario, ¿no? Si no tienes prisa y además no te importa esperar, pues lo que solía pasar, pues con proveedores que traían cosas de Asia que tardaba un mes y no te preocupaba, ¿no? Al final dices, bueno, he pagado tres euros, bueno, ya llegará cuando llegue, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco, pues eso, en función de la urgencia, pues pagarás más o menos, ¿no? Luego también hay otro factor importante, que cada día es más importante, es que los consumidores cada vez tenemos una mayor conciencia ambiental y una mayor percepción del valor añadido. Entonces, si sé que va a generar unos mayores impactos ambientales, pues entonces igual, o sea, si va a ser más ecológico, pues igual estoy dispuesto a pagar más, que si no lo es. Y ahí va el valor añadido de, oye, pues los servicios adicionales que me pueda dar esa satisfacción que hablábamos anteriormente, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un detalle aquí que es que a mí me chirría y no me gusta es el hecho de que me manden paquetes los domingos, con entrega en domingo y por el mismo coste y todo. Y yo, déjame descansar el domingo como consumidor, entrégamelo el lunes, y si lo quiero el domingo, te lo pago, no te preocupes, pero no me entregues un domingo sin que yo te lo pida, por favor. No sé qué opinas tú de las entregas en domingos. A mí más o menos me da igual, a veces me da pena la gente que tiene que estar trabajando domingo para hacer dichas entregas, pero luego también piensas y dices, bueno, pena o no, igual está trabajando y realmente... Entonces tengo ahí una, no sé, una lucha interior conmigo mismo, lo que todavía no estoy preparado, me considero bastante ecológico y sostenible, pero no estoy preparado a pagar más porque me lo traigan, no sé, en bicicleta en lugar de furgoneta o me lo traigan en piragua en lugar de transporte marido. De momento no estoy preparado ahí todo, ¿eh? Bueno, ya iremos poco a poco. Lo que sí que te puedo decir, Iker, es que el 41% de los consumidores están dispuestos a pagar una prima extra por entregas en el mismo día. Y es más, según un informe de McKinsey, el 23% de los consumidores incluso están dispuestos a pagar más todavía por recibir los productos en una hora. De ahí, pues bueno, que haya plataformas como Globo, Deliveroo, etc. Mira, yo por que sea más rápido sí pagaría más. Por que sea más sostenible creo que de momento no estoy preparado todavía. ¡Qué tío! ¡Qué mal, qué mal! Bueno, es lo que hay. Al final, bueno, es así. Los datos que has comentado son claros. Durante la pandemia del COVID la demanda de entregas rápidas aumentó significativamente. Y servicios como Amazon Prime Now, que joder, ya nos podía patrocinar porque toda la publicidad le estamos haciendo, con entregas en una o dos horas en aerorbanas, pues lo petó durante el COVID. Y hay que decir que los millennials y la generación Z, pues están muy acostumbrados a la inmediatez. Quizás debido a todas las redes sociales que son tan, ¿no?, tan inmediatas. Y claro, son más propensos a eso mismo. Oye, pago y quiero que me llegue el producto ya. Porque me lo necesito ya. Pues sí, Kere, esto lo que me estoy dando cuenta es que es una gran oportunidad para las empresas, ¿no? Y de hecho yo creo que lo están explotando, pues ofreciendo diferentes opciones de entrega, con precios variables según la urgencia, según el impacto ambiental que pueda tener. Oye, pues ¿qué quieres? Transporte de tres días que es un poco más ecológico, pues por tres euros. O transporte de un día para otro que es menos ecológico y va a ser más rápido, pero menos ecológico por seis euros. Pues bueno, pues ahí eliges, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Ah, más estadísticas tenemos. Según Accenture, el 52% de los consumidores globales dicen que la pandemia les ha hecho más conscientes del impacto ambiental en sus compras. O sea, que después de la pandemia somos más conscientes de esa sostenibilidad, ¿no? Somos conscientes, pero el 40% quieren en el día. Somos conscientes. Pero también, Iker, hay otro estudio también de IBM que dice que el 57% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para reducir su impacto ambiental. Y además, Iker, un 70% pagaría un 5% más, hasta un 5% más por productos sostenibles. ¿No te encuentras tú ahí? No. Pero yo productos sostenibles igual sí. ¿Entregas sostenibles? No sé, no sé. Me chirría un poco Iker porque yo sé que tú eres bastante sostenible y te gustan bastante estos temas del reciclaje. Sí. Y eres bastante estricto con estas cosas también. Sí, pero, ostras, no sé si estoy preparado, ¿eh? El 57% están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra. Ostras, yo no estoy en ese punto. Bueno, pero ya si estás comprando productos ecológicos, por decirlo de alguna manera, ya en cierto modo sí que ya estás poniendo tu granito. Sí, ese 5% más esté agonico, incluso igual más que un 5% más. Bueno, Iker, ¿cómo pueden las empresas, hemos hablado de desafíos, cómo pueden las empresas mejorar esa logística de última mía? Danos alguna idea. Vale, bueno, al final eso, mejorar la logística de última mía es crucial, con lo cual cualquier idea puede ser buena. Entonces, pues la primera que se me ocurre puede ser optimizar las rutas, ¿no? Al final, si implementamos algoritmos de optimización de rutas, hoy en día la IA está trabajando ahí a tope. Si tenemos datos de las rutas que hacemos y las almacenamos mediante Big Data y demás, pues seguramente que podemos optimizar mucho esas rutas, ¿no? Y hay diferentes tecnologías que podemos usar, pues el software de gestión de transporte, los TMS que nos planifican y nos ayudan a hacer las rutas más eficientes, incluso mirando pues si tenemos tráfico, si hay nieve, si está lloviendo y todo esto pues nos va dando información para determinar la mejor ruta. O sea, hoy en día, pues incluso el GPS ya nos avisa de accidentes y otras cosas, con lo cual, pues bueno, un sistema de TMS pues lo hace mucho mejor. Además, podemos utilizar, lo hemos dicho, la inteligencia artificial para ajustar las rutas en tiempo real, ¿no? Si tenemos el Big Data y tenemos la inteligencia artificial, pues que trabaje el Big Data con esa información y que nos optimice las rutas. Por ejemplo, para que veas empresas que utilizan estos tipos de optimización de rutas, tenemos a UPS, que usa un sistema que se llama Orion, Orion, que Orion quiere decir On-Road Integrated Optimization and Navigation y con este sistema pues reduce el tiempo de entrega y encima pues ahorra combustible, con lo cual, pues mira, es más ecológico. Y luego tenemos a Amazon, lógicamente, siempre está por delante de los demás en todo el tema logístico y utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar las rutas de los vehículos de entrega. Entonces, reduce los tiempos de viaje y mejora grande mucho la puntualidad. Así es. Bueno, yo también me he encontrado ahí que era una aplicación o una empresa que se llama Route4Me, Route4Me, que esta aplicación permite optimizar rutas, ¿vale? Y lo que dicen es que, oye, que incluso las empresas que utilizan el software Route4Me han reportado hasta una reducción del 30% del consumo de combustible e incluso un 20% en el tiempo de entrega mediante la optimización de rutas en zonas rurales. Ojo, ¿eh? O sea, que ya veis que hay muchos ejemplos de empresas y de software que se dedican al tema de optimización de rutas. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, las empresas pueden crear pequeños microhubs urbanos, ¿no? Que son pequeños centros de distribución en áreas urbanas para reducir esa distancia de entrega. Entonces, al estar más cerca del consumidor final, pues se reducen los tiempos de entrega, se evitan los recorridos largos dentro de la ciudad. Y un ejemplo de esto, pues puede ser DHR, que utiliza microhubs en ciudades como Londres, Berlín, y esto mejora su eficiencia en las entregas urbanas. Ahí va una idea de negociador, para quien la quiera escuchar. Al final puede haber autónomos o empresas locales que se dediquen a hacer el reparto en estos microhubs para cualquier compañía de transporte, ¿no? Oye, yo soy el rey de mi barrio, y tú me traes aquí a mi microhub, de donde quieras, y te hago un reparto echando minutas. Ahí va la idea, te lo quiera pillar. ¿Qué más podemos hacer para mejorar? Pues podemos usar vehículos eléctricos o bicicletas de carga, las cargo bikes que se llaman, o cargo bikes, como dice Aitor. Desde el punto de vista de sostenibilidad, pues sí, también para superar las varias restricciones que se están imponiendo en las ciudades por todas las zonas de bajas emisiones, pues las empresas logísticas lo que pueden hacer es incorporar vehículos eléctricos o híbridos, aunque sea, o las cargo bikes, bicicletas de carga, para las entregas urbanas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues emitimos menos CO2, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, y tenemos un menor coste operativo, porque al final reducimos gastos de combustible. ¿Quién? ¿Quién hace cosas con esto? ¿Quién? Pues quién va a ser, Amazon. Amazon ha comenzado a utilizar bicicletas de carga eléctricas en ciudades como Nueva York o Londres. Sí, y no hay que irse a ciudades tan grandes, porque yo creo que esto lo estamos viendo en todas las ciudades, incluso aquí en Victoria, donde vivo yo, pues hay ejemplos de bicicletas o vehículos eléctricos de reparto, e incluso también se ven las bicicletas de carga, ¿no? Que va ahí el tío pedaleando con un cajón grande y dentro pues lleva sus paquetes. O sea, no hay que irse tampoco a grandes ciudades, esto ya está extendido. Igual que... Claro, Victoria es muy grande, Victoria es muy grande. Nueva York, Londres y Victoria. Es la tercera ciudad en población. Gracias. Bueno, esta opción también está bastante extendida, que sería el hecho de ofrecer opciones de recogida en puntos convenientes para los clientes, como pueden ser puntos de recogida, por ejemplo, en una tienda, en un negocio físico, ¿vale? O en los lockers, ¿no? Que son armarios eléctricos, armarios con compartimentos que se abren electrónicamente, ¿no? Mediante cerradura electrónica, cuando llegas tú, pum, le das, metes la clave, se abre automáticamente sin intervención de personas, ¿no? Tiene ahí, pues, las capacidades para X paquetes, ¿no? Para 20, para 30, para 100 paquetes, ¿no? De diferentes tamaños, y oye, y ahí cuando llegas, pum, se abre la trampilla y coges tu paquete y luego lo cierras y ya está, ¿no? Esto es un ejemplo de ellos Amazon, pero bueno, también correos, y yo creo que cada vez más, pues, todas las empresas de logística están implementando estos lockers muy cerquita de los consumidores finales. Me parece una idea muy interesante, Aitor, porque además he escuchado últimamente que había ciertos amigos de lo ajeno que utilizaban lo de ese repartidor de Amazon que venía con la típica caja de Amazon, que la puedes encontrar en cualquier sitio, mismamente te compras algo y ya tienes la caja, y van a que les abrían las puertas con la cajita de ¡No, soy de Amazon! Y ya una vez abierta la puerta, susto. Entonces, pues, esto ya, mira, nos evitaría. Vamos al locker, cogemos y ya nos olvidamos de que abréis la puerta a nadie. ¿Qué más temas? 24-7 además, ¿eh? Sin ningún problema. Lo recoges cuando te viene bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues, podemos usar sistemas de seguimiento en tiempo real. Al final, podemos implementar tecnologías que permitan a los clientes rastrear los paquetes en tiempo real. ¿Y esto qué beneficio nos da? Pues, mayor transparencia, porque podemos conocer el estado de entrega en todo momento y mejor experiencia del cliente, ¿no? Nos va a reducir la ansiedad esa que tienen los milenios y generación Z de que ¡Ay, ay, ay! Que no me llega el producto, ¿no? Pues, tenemos empresas como FedEx y DHL que ofrecen el seguimiento en tiempo real a través de sus aplicaciones móviles. Claro, también tenemos estas apps de seguimiento que lo que hacen es mejorar la satisfacción del cliente. Y está demostrado que el uso de aplicaciones móviles para seguimiento en tiempo real ha aumentado la satisfacción del cliente, supongo que esto es milenios y generación Z, un 35% al proporcionar visibilidad y transparencia en el proceso de entrega. Casi nada. Así es. Bueno, ¿qué más cosas están haciendo para mejorar la logística de la última milla? A mí esta me ha chocado un poquillo, que es la entrega colaborativa y el crowdshipping, ¿vale? Que esto significa utilizar una red de personas, colaboradores independientes para hacer esa logística de la última milla, ¿vale? Yo aquí lo que entiendo que esto es al final cuando vamos a un globo, un delivero, empresas de este tipo que utilizan agentes, personas externas, pues para hacer este reparto. Entonces, esto es fácilmente escalable, ¿no? En el sentido de que, oye, pues si necesitas más gente, pues viene más gente que se va apuntando a tu sistema, a tu programa de reparto, por decirlo de alguna manera, y permite reducir los costos sin tener que tener una gran flota para abarcar esa logística, sino que son las personas que se apuntan en la plataforma las que ponen su flota, por decirlo de alguna manera, para hacer ese reparto, ¿no? Entonces, lo que haces es, pues desde un punto de vista, si es una empresa logística, te reduce los costes de una manera muy grande y esto, pues bueno, se está aplicando en la gran mayoría de ciudades europeas. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos usar el robot y el perro que ha pedido editor Amazon. Al final, si utilizamos robots autónomos o drones para realizar las entregas, pues aumentamos la eficiencia, porque podemos hacer entregas rápidas sin intervención humana, y reducimos costes, porque tenemos menos dependencia de las personas. Ya hablamos, creo recordar en algún podcast, que Starship Technologies, pues ha implementado robots de entrega autónomos en un campus universitario y en algunas áreas urbanas. Luego ya entraremos más en el detalle del tema de robots y demás. Yo es que quiero un perrobot, pero no de los baratitos de juguete, no, de los buenos, de esos que se ven en las ferias ahí, esos quiero yo. Vale, vale. Bueno, ¿qué más podemos hacer para mejorar la logística? ¿Qué más pueden hacer las empresas? Pues, a ver, igual que nosotros en ventas tenemos un CRM, igual que para el tema del mantenimiento tenemos un GMAO, igual que tenemos un ERP para la gestión de la empresa, pues también hay un sistema de gestión de transporte o TMS que va a permitir coordinar y optimizar todas las operaciones logísticas. Entonces, estos sistemas lo que tienen es la capacidad de analizar y mejorar continuamente el desempeño logístico. Y aquí podemos nombrar empresas como SAP o como Oracle que ofrecen este tipo de soluciones TMS, Sistema de Gestión de Transporte, que permiten gestionar de una manera integral, no solo la logística de última milla, sino integral desde el inicio hasta el final, toda la cadena de suministro. También podemos utilizar la inteligencia artificial y el Big Data. Hemos hablado antes que lo usábamos en el momento de optimización de rutas, pero también podemos utilizar la IA y el Big Data para analizar patrones y mejorar la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, podemos usarlo para mejorar la planificación de inventarios y rutas, para la predicción de la demanda. Y podemos también hacerlo, que ya lo hacen muchas newsletters, newsletters, pues personalización, ofrecer opciones de entrega personalizadas basadas en el comportamiento del cliente. Yo sé cómo el cliente se comporta y te ofrezco esto que te gusta a ti. ¿Quién hace esto? Aitor, Amazon. Pues utiliza el Big Data para predecir la demanda y optimiza con eso su red de distribución. Oye, que desde aquí tenemos que mandar un correo electrónico a las personas de marketing de Amazon, oye, para que se pongan en contacto con nosotros, ¿eh? Tengo aquí el teléfono de Jeff y luego le voy a mandar un WhatsApp. Vale, vale, perfectamente. Bueno, y por último, como no podía faltar de otra manera, pues bueno, hay que invertir en la formación continua del personal para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. Personal más capacitado y más motivado va a mejorar el servicio al cliente, va a mejorar el desempeño, va a haber una menor tasa de errores en las entregas, y en general esto va a redundar en una mayor satisfacción del cliente final, ¿eh? Y aquí, pues bueno, hay empresas, vamos a hablar una aquí, que el ejemplo que tenemos, pues es de DHL, que, pues bueno, hace programas de formación interna y de desarrollo profesional para sus empleados, y esto, pues al final, que redunda, pues en mejor calidad del servicio y mejor satisfacción de los clientes. Bueno, y queremos hablar de los desafíos que han sido varios, ¿vale? Entonces, ahora me gustaría hablar más concretamente de esas tecnologías que son las más prometedoras y las más innovadoras dentro de la logística de la última milla. Vale, si hablamos de innovaciones que están diseñadas para mejorar la eficiencia, reducir los costes y mejorar o satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores, podemos hablar de estos, por ejemplo, de los vehículos autónomos, que aunque están en fases de prueba en muchos casos, los vehículos autónomos van a reducir costos y mejorar la eficiencia de entregas de última milla. O sea, podemos hablar de vehículos autónomos, de cosas autónomos, pero podemos meter dentro de este paquete también a drones y robos de entrega, ¿no? Todo esto está revolucionando la forma en la que se están haciendo las entregas. Mayor eficiencia y rapidez, porque podemos operar de 24 a 7 sin necesidad de descansar y reducimos costes, como hemos comentado antes, pues porque hay menos dependencia del personal humano. Entonces, de esto hemos encontrado varios ejemplos. La empresa, pues, Gogon Networks de Zaragoza, pues usa robots de Starship Technologies. Y Nuro, pues que tiene vehículos autónomos y diseñados para la entrega de mercancías en diferentes tipos de terreno. Y así es. Bueno, hay que decir, Gogon Networks es una empresa de España y Starship es otra empresa que no es de España, ¿eh? Que son empresas diferentes y que ambas realizan sus robots de entrega de última milla. Y también tenemos los drones de entrega, que también tenemos ejemplos. Tenemos el caso de Amazon Prime Air, ¿vale? Tenemos el caso de Wing, que es de la empresa Alphabet, de Google, la matriz de Google. Y en el caso de Wing, o sea, estos han estado operando en Australia. ¿Y sabes cuántos vuelos han podido hacer? ¿Cuántas entregas más que vuelos estos de Wing? Sí, pues han realizado más de 100.000 entregas con drones en áreas rurales de Australia. Ahí, ¿cómo te quedas? Estos, los drones estos de Wing pueden transportar paquetes de 1,5 a 10 kilos en una distancia de 10 kilómetros y en menos de 10 minutos. Bueno, Iker, llegados a este punto, ¿tú crees que los drones y los robots van a reemplazar a los repartidores humanos en la próxima década? Sí, yo creo que sí, rotundo. O sea, no aporta valor una persona, con lo cual eso tiene candidato total a estar automatizado. Y luego tenemos el interés de las cosas, el IOT. ¿Cuántos programas en los que hablamos del IOT? Pues el IOT lo que nos hace es permitir la conexión entre dispositivos y vehículos para mejorar la visibilidad y el control de toda la cadena de suministro. ¿Qué ventajas tenemos? Pues el monitoreo, la monitorización en tiempo real. Esto lo documentamos siempre. En este caso sería para el seguimiento de paquetes y vehículos en tiempo real. ¿Y cómo usamos esto? Pues para lo de siempre también, para el mantenimiento predictivo. Prevención de fallos mediante el monitoreo constante de las condiciones de los vehículos. Bueno, pues por ejemplo, UPS tiene sensores en los vehículos y utiliza la IOT para optimizar las rutas en tiempo real. Incluso, pues además se podrían instalar dispositivos de IOT, de temperatura, pues de cualquier cosa para monitorizar, si queremos, pues el estado de los paquetes. De la carga, eso sí. Por ejemplo, ya lo hablamos en, cuando hablamos de, ¿cómo era? El podcast que hablamos. Sensores de IOT. Eso, sensores de IOT, pues para monitorizar la carga, que no se rompa la cadena de frío en un transporte, etcétera, etcétera. Sí, 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 muy interesante. La verdad que, para mí, estos tres puntos que hemos tratado son los más interesantes, así para más, es que se salen del tiesto, ¿no?, para hablar de la logística de última milla. Luego están, pues la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, pero bueno, ya lo hemos comentado anteriormente. Por último, Iker, hay que comentar también que no nos podemos olvidar de las zonas rurales, ¿no?, en el reparto de última milla. Y aquí, como datos fundamentales, es que en las áreas rurales las distancias de entrega son en promedio un 50% más largas que en las zonas urbanas. Y esto aumenta los costes del reparto de última milla en comparación un 40%. Y luego hay que decir también que la frecuencia de entrega en zonas rurales también suele ser menor, que suele ser aproximadamente un 30% de los consumidores que reciben entregas semanales en comparación con el 70% de los consumidores que reciben paquetes semanales en zonas urbanas. Claro, aquí hay que buscar la imaginación y, por ejemplo, una de las ideas de las acciones que están realizando en las zonas rurales es las asociaciones entre empresas de logística y las cooperativas locales, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional tenemos muchas cooperativas locales y estas cooperativas, que normalmente suelen ser agrarias o relacionadas con lo agrario, pues pueden utilizar la redistribución de esas cooperativas para entregar bienes que no sean suyos, propiamente dicho, ¿no? Entonces, oye, haces una colaboración y yo colaboro contigo y tú entregas, pues eso, al final lo que vemos es más o menos como el microhub que hemos dicho, pero pues con una cooperativa y con esto tenemos una ventaja que es clara, el uso de una infraestructura y el conocimiento local, porque la cooperativa lo conoce y además fortalecemos la economía local, con lo cual es un win-win. Sí, la verdad es que esta opción es una alternativa muy interesante en zonas rurales para la logística de la última milla, lo cierto es que sí. Bueno, y que llegamos llegando al final del episodio, hay que decir que la logística de última milla está evolucionando rápidamente y que las empresas están buscando nuevas formas de entregar productos a sus clientes de manera más rápida, más eficiente y, por supuesto, más rentable para ellas. Y para eso, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que hemos comentado, el aprendizaje automático, la robótica, están desempeñando un papel cada vez más importante en esta logística de última milla. En un futuro, quizás no tan lejano, es probable que veamos un mayor uso de la entrega de robots, o sea, de robots, de la entrega de paquetes el mismo día, ya estoy con los robots, ya. Los puntos de recogida, la entrega del maletero, que no hemos comentado también, los drones y los robots, al final esto va a crecer seguro. Y las empresas cada vez más van a utilizar datos y datos para analizar y optimizar sus rutas de entrega y reducir los costes que tienen. La logística de última milla va a seguir siendo un área importantísima dentro de la cadena de suministro en los próximos años. Y a medida que las expectativas de los clientes continúen aumentando, las empresas van a tener que encontrar nuevas formas de entregar productos de manera, como hemos dicho antes, más rápida, más eficiente y fiable. Y rentable. Bueno, Iker, hasta aquí el podcast de hoy. Muy bien. Pues muy bien. La verdad es que es muy interesante la logística de última milla que todos usamos y no siempre tenemos tan claros estos conceptos. Entonces, si te ha quedado alguna duda, si quieres comentar algo, nos puedes dejar tu comentario para aportar tu experiencia o añadir algo más, porque el resto de tendencieros te lo van a agradecer. Si conoces Iker a alguien de Amazon, también nos lo puedes dejar en comentarios o nos mandas el contacto para que nos podamos poner en contacto y hablar. Efectivamente, efectivamente. ¿Podéis ayudar a más personas? A nosotros, si nos mandáis el contacto de alguien de Amazon y a más personas, si le dais ahí like o ponéis cinco estrellas porque les va a llegar contenido a más gente. Entonces, lo que no tienes que olvidarte es de suscribirte si no estás para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. ¡Chao! ¡Chao!